El autismo realmente es ahorita la discapacidad intelectual que está al frente, es el tema más popular, digamos, ahorita en relación a la investigación, porque todos estamos buscando, cada quien desde su trinchera, la causa del autismo. Sabemos que el autismo se vive de manera diferente y que cada persona con autismo tiene diferencias entre sí. Lo que sí identificamos es que tienen un perfil sensorial distinto al nuestro, entonces sabemos que quizá los estímulos visuales o los auditivos o los tactiles o los proprioceptivos o los vestibulares, los de movimiento, los viven de manera aguda o una hiposensibilidad donde no la perciben al mismo momento que nosotros o en la misma intensidad que nosotros. El espectro autista fue un término que se estableció en los ochentas, ya que a la hora de recopilar información de distintos investigadores y entrevistar a diferentes personas, se pudo identificar que realmente hay muchos autismos. Es decir, cada persona con autismo tiene un perfil único, una manera de percibir el mundo de manera única y una manera de desarrollarse de manera única. Uno de los mitos más grandes es que las personas con autismo son agresivas y eso es rotundamente falso, no son agresivas, tienen reacciones inesperadas. Sin embargo, existen herramientas para diagnosticar a niños desde los 18 meses y hay esperanza de poder identificar a niños desde los 3 meses de edad. El proceso de diagnóstico es increíblemente complejo y requiere de un equipo multidisciplinario que esté apoyando desde muchas perspectivas, no solo el área médica o biológica, sino también el área educativa, también el área terapéutica. Hay estudios que hablan de una comparación de niños que han tenido intervención temprana a niños que no han recibido esa intervención y en promedio se puede perder hasta 30 puntos en una evaluación de coeficiente intelectual, es decir, niños que tienen esta intervención temprana, el pronóstico es mucho más positivo a niños que no lo reciben. Está clasificada como una discapacidad ya que hay algunas alteraciones, tanto sensoriales como comunicativas, que los niños pueden presenciar que tropiecen su interacción con el mundo. Sin embargo, en opinión personal, creo que el autismo es un paquete de fortalezas que vienen de una manera conectada, diferente a la que estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!